Peligros para los arrecifes de coral. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, la liberación de dióxido de carbono, CO2, de las actividades humanas ha dado lugar a concentraciones de CO2 atmosférico que han aumentado aproximadamente de 280 partes por millón a 385. Esta concentración es mayor que lo experimentado por la Tierra durante los últimos 800.000 a 20 millones de años y se espera que continúe aumentando a un ritmo cada vez mayor, lo que conlleva a un aumento significativo de la temperatura en la atmósfera y los océanos durante las próximas décadas. Los océanos han absorbido aproximadamente 525 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, alrededor de un tercio de las emisiones antropogénicas de carbono liberado. Esta absorción ha beneficiado a la humanidad mediante la reducción de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera y ha minimizado algunos de los impactos del calentamiento global. Sin embargo, dicha absorción está teniendo impactos negativos sobre la química y la biología de los océanos. Levantamientos y estudios hidrográficos han revelado que los cambios químicos en el agua de mar como resultado de la absorción de dióxido de carbono han disminuido su pH alrededor de 0.1 unidades de un promedio de alrededor de 8.21 a 8.10 desde el comienzo de la revolución industrial. Las estimaciones de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y oceánico futuras basadas en el panel intergubernamental sobre el cambio climático indican que a mediados de este siglo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera podrían alcanzar más de 500 ppm y cerca del final del siglo podrían ser más de 800 ppm Esto daría lugar en el año 2100 a una disminución del pH del agua de la superficie adicional de aproximadamente 0.3 unidades Cuando el CO2 reacciona con el agua de mar la reducción en el pH del agua de mar también reduce la disponibilidad de los iones de carbonato que desempeñan un papel importante en la formación de la coraza de organismos marinos tales como corales, pláncton y mariscos Este fenómeno, que comúnmente se llama la acidificación del océano podría tener un profundo impacto en algunos de los procesos biológicos y geoquímicos más fundamentales del mar en las próximas décadas Algunos de los organismos de clasificación más pequeños son importantes fuentes de alimento para los organismos marinos mayores La disminución de los arrecifes de coral debido al aumento de la temperatura y a la reducción de iones de carbonato tendría un impacto negativo sobre el turismo y la pesca La abundancia de especies de moluscos de importancia comercial también podría disminuir produciendo impactos negativos en algunos peces Este problema científico que emerge rápidamente y sus posibles impactos ecológicos han generado serias preocupaciones en las comunidades de manejo de recursos científicas y de pesca El calentamiento global es causado por la acumulación de dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor en la atmósfera Estos gases actúan como una manta evitando que el calor del sol escape a través de nuestra atmósfera Se genera principalmente por la combustión de fósiles y la deforestación y muchos científicos creen que esto está causando que las temperaturas superficiales del mar se eleven El calentamiento del océano es muy peligroso para los organismos coralinos que son muy sensibles a los cambios de temperatura La decoloración masiva de los corales puede ocurrir cuando los pólipos estresados por la radiación térmica o ultravioleta expulsan las algas que viven dentro de ellos Estas algas, llamadas zooxantelas suministran al coral con hasta un 80% de su energía por lo que son esenciales para su supervivencia Las algas también son generalmente responsables del color del coral por lo que cuando son expulsadas el coral se ve blancuzco o decolorado Existe la posibilidad de que el coral decolorado pueda recuperarse si las condiciones vuelven a la normalidad con la suficiente rapidez Sin embargo, bajo otras presiones inducidas por el hombre los corales se han vuelto vulnerables En muchos casos, estas colonias de coral se mueren En las últimas décadas la cantidad de dióxido de carbono en el aire se ha incrementado en una tercera parte Esto es perjudicial para los corales porque al parecer está ocasionando la disolución de sus esqueletos Como resultado, los corales en aguas con grandes cantidades de dióxido de carbono forman esqueletos más débiles haciéndolos más vulnerables a los daños del oleaje turistas descuidados y pescadores destructivos Los científicos han detectado que la contaminación es una de las principales causas de degradación de los arrecifes de coral y la amenaza proviene de una variedad de fuentes Por ejemplo, el petróleo el gas y los pesticidas son tóxicos para la vida marina Los arrecifes se dañan cuando los desechos humanos y animales y o fertilizantes se vierten en el océano o cuando los sistemas fluviales llevan estos contaminantes a las aguas del arrecife Esto aumenta el nivel de nitrógeno alrededor de los arrecifes de coral causando un crecimiento excesivo de algas que los sofoca y les tapa la luz del sol La basura también mata al arrecife La flotante puede cubrirlos bloqueando la luz del sol que los pólipos necesitan para sobrevivir Las tortugas a menudo confunden las bolsas de plástico con medusas y se las comen bloqueando su tracto digestivo por lo que mueren de hambre Redes de pesca perdidas llamadas redes fantasma se pueden enganchar en los arrecifes y extrangular a miles de peces tortugas y mamíferos marinos La construcción a lo largo de las costas las minas la explotación forestal y la agricultura a lo largo de los ríos costeros pueden llevar a la erosión Como resultado las partículas acaban en el mar y cubren los arrecifes de coral bloqueando la luz solar Los mangles y pastos marinos que normalmente actúan como filtros para los sedimentos también están siendo destruidos rápidamente Esto ha llevado a un aumento en la cantidad de sedimentos que llega a los arrecifes Los manglares son talados a menudo para leña o eliminados para crear playas abiertas y desarrollos turísticos también son destruidos para crear granjas artificiales de gambas La construcción también destruye los corales A veces pedazos de coral se retiran para usarlos como relleno o bien la arena y la piedra caliza de los arrecifes se convierten en el cemento para los nuevos edificios y además se venden como recuerdo Curiosidades y joyas de coral a menudo se ofrecen a los turistas en los mercados de los países en desarrollo Los complejos y desarrollos turísticos que vacían sus aguas residuales directamente a los arrecifes de coral y a las aguas a su alrededor provocan su degradación Los residuos en tanques sépticos mal mantenidos también pueden filtrarse en las aguas subterráneas y con el tiempo llegar a los arrecifes El canotaje descuidado el buceo el snorkel y la pesca también pueden dañar a los arrecifes de coral Siempre que la gente agarra, patea, camina o agita los sedimientos en los arrecifes contribuyen a su destrucción Los corales también perecen por anclas de embarcaciones o al ser recolectados por la gente